Es ¡Vámonos al baile, raza! Saludando a Alfredo Reyes Mira cómo baila esa morena Mira cómo goza al bailar Mira cómo mueve la cintura En la chica negra en el lugar Mira cómo baila esa morena Mira cómo goza al bailar Mira cómo mueve la cintura En la chica negra en el lugar Mirenla bailan Mirenla gozan Mirenla bailan Es la chica negra en el lugar Mirenla bailan Mirenla gozan Mirenla bailan Es la chica negra en el lugar Así se mueve la chiquilla A través de las redes tropicales de Ucuili Dale galletas compadre Miren a bailar, miren a gozar, miren a bailar, es la chica alegre de lujar Miren a bailar, miren a gozar, miren a bailar, es la chica alegre de lujar Y ahí está, la candela y la sabrosura de los teclados Y tómale el sabor, sí Sí, señor El supercumbión a través de las redes tropicales de Ucuili Sí, señor, vamos ahí La canela y la sabrosura de los teclados A ver Más sabor Más sabor Para toda la racita que sigue por ahí El audio de las redes tropicales de Ucuili Pues el saludito cordial Somos el supercumbión ritmo que te hace bailar por aquí A través de las transmisiones de producciones Garza Vámonos con la siguiente melodía para que la sigan pasando chévere Se llama Cumbia España Para toda la racita que le gusta la cumbia Aquí está el sabor Supercumbión ritmo que te hace bailar Con todo, con todo, con todo Con todo, con todo Cumbia España Con el supercumbión Con el supercumbión ritmo que te hace bailar por aquí Con el supercumbión ritmo que te hace bailar por aquí Los Catán San Antonio, San Lajas, San Quián Descovedo San Vicente Sube la radio Y San Toyuca y Tenjo, Veracruz Y también Wey Naranjo, Veracruz ¡Carlo azul! ¡Venimos! ¡Sí, que sí, que sí! ¡Goro ambiente! ¡Nombre a gasajos sabrosos! ¡La red tropical, el diocuí! ¡Todo para mi compadre Orlando Vázquez! ¡Y para los muchachos de Aventura Musical! ¡Hazla de Terraza! ¡Aguagüello! ¡Ánimo! ¡Goro sabor! ¡Que dile la sabrosura! ¡Es súper cumbión! ¡Esta! ¡Gandición en vivo para ti! ¡Tunto al sabor! ¡Gun de España! ¡Súper, súper cumbión! ¡Órale pues! ¡Ahí quedó tu pie España! Vamos a enviar sabor a durazno A ver si nos emparejamos por ahí Andarle por aquí checando sonido Checando audio Checando que todo esté perfecto Por aquí en las red tropicales de Ocuili Claro que sí, mis amigos Saludando por ahí a mi compadre Dante Guerrero De Los Cadetes Saludos cordiales a la raza de aventura A la raza de juventud musical Que se está reportando La raza del carrizal Que se reporta Carrizal Tampambolón Familia Reyes ¡Vámonos con la siguiente melodía Para toda la raza! Se llama, se llama Sabor de Durazno Dice así Sabor de Durazno Con el súper cumbión Bueno más ¡Dale galleta compadre! ¡Sí señor! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Todo con todo el ambiente A la raza para todo el público Que se encuentre con nosotros ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Uy, uy! Retropicales de Ocuili Sabor a Durazno ¡Ah, sí se baila Sabor de Durazno! Sabor a Durazno Chévere, chévere el ambiente La raza de Cuayo Buenavista Producciones Versa Y Retropicales de Ocuili ¡Zumba el sabor! De los éxitos que suenan A través de la marca GME ¡Vamos! ¡Vamos! Sabor a Durazno ¡Vente ese chongo ese ahí! ¡Sabor a Durazno! ¡En vivo! ¡Súper cumbión! ¡Nos saluda! ¡Ahora con más por ti! ¡Sabor a Durazno! ¡Sabor a Durazno! Ahí está el sabor Ahí está la candela ¡Vaya, vaya! ¡Con todo, con todo! ¡Vamos, Aurelio! ¡Aurelio! ¡Con el sabor! ¡Ey! Ahí está el saborcito del Durazno ¡Con todo, con todo! Orale, sabor a Durazno Para todo nuestro público que está enfrente Bastante público que tenemos por ahí A todos los fans de Supercumbión, un saludo cordial Vamos a enviar machuca el chile, compadre Y después vamos a tener a Zahel con la cumbia del pitufo Para que la vayas checando, compadre Bueno, pues, saluditos cordiales Saluditos cordiales de parte de los que integramos el Supercumbión Y recuerde que, bueno, pues Estaremos por aquí en algunos bailes Con promociones Ocuili Y en las transmisiones de producciones Garza Claro que sí, para toda la banda, sí señor Vamos a ver esta melodía por ahí de los temas Del repertorio de Supercumbión Para toda la raza Sí, ok Que le gusta la cumbia La cumbia y el sabor tropical Vámonos con esta melodía sabrosa A ritmo de cumbia Para que mueva la cadera allá en casita Para que la pase con todo Se llama machuca el chico Purísima Hueguello Cuayo Buenavista Calcagua Y Petlacoyo Yamasa Vamos a ver Ándale Se llama machuca el chile, Aurelio Cómo, está buena la rola, ¿no? Ándale pues Vamos a enviar a Zahel por ahí en la cumbia del Pitú Que nos la van a pedir por ahí de rato en el bailongo Y a ver cómo le sale a mi compadre Directamente desde la sangre nueva del Supercumbión Ándale pues Ándale pues Claro que sí Directamente desde Monterrey, Nuevo León Y compadre Para toda la banda Sí, señor Ya para Aurelio Saludos Allá los timbales Oscar Junior Allá para Johnny Órale pues Para el tremendísimo Checo Para el Chino Boys Allá que siempre está al tiro en el Face Allá en Platón Sánchez de Veracruz Catania Boys Saludos cordiales Vamos a mirar esto compadre Vamos a ponerle sabor ¿Listos? Muchachitos Vámonos Dice así La cumbia del Pitúfo Todo con todo compadre Zumba el sabor El puro saborcito Tropicalísimo Cien por ciento Supercumbión Dale galleta Vamos a saber El sabor El sabor El sabor El sabor El sabor El sabor La sabrosura Del supercumbión contigo Uy, uy Para toda la raza de Chontla Todos los amigos De la música En Chontla, Veracruz Tampico, Tamaulipas Estamos, Ebono El Higo Y toda la Huasteca Potosina La raza de Matlapa Tampacán Tamaulipas A Felipe O Ejutla de Reyes Todo con todo Con todo el sabor Bonito el ritmo Bonito el ritmo Dale galleta Compadre Vamos a ver Para la raza Que está bailando Ya frecitos Y disfrutando De la música De Supercumbión Para todo el público Que nos apoya Y pues está presente Ahí está el público Zumba el sabor Es para juventud Musical De la rocha La raza Sabroso Los teclados Es el saborcito Que a ti te gusta Muevala 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 Caballero Con todo el ambiente Musical En vivo Supercumbión Para que lo guste Mi gente De la Huasteca Potosina Veracruzana Hidalguense Hidalguense Sabor Y más sabor A lasajos sabrosos Hay que decir Que sí, que sí, sí señor Es el cumbión Tu música Ahí quedó Supercumbión ritmo Que te hace bailar Ya está orlando Retropicales De Ocuili Ahí quedó Que te hace bailar Oye Quili Que hayan Para el foto Oye Telefone